A ti flor de mi vida, selvática azucena Por hoja y acuertero, adiós de Betael La madre es la palabra, que en mis labios suena Coana, arquitectura, chesina y paite Seca ahora las flores, de mi verga he soñado Acá, piro, paite, un deseo temido El rado doctor medino, impío y malvado Umi eipo tabacué, hoy te pama se huí Mi pobre mía enferma, tu vientre ya dormita Maembe a cipo huipe, de garano Y tu reina terrestre, amada Belicita Aunque nace el hui hui, le hipota ve a mano Amame compasiva, te imploro mi azucena Marina, niña, niña y pura amondecida No ves mi pobre alma, ya sumergida en crema Maísa pa'o hijo, o ca'o hijo Yo llevo tu recuerdo, recuerdo que en mi vida Hoy coba la chacabe, mantéñona tu piel No me da de una noche, de luna esclarecida Y hoy me da de un guaré, y ave tu pasillo Hoy sigo hacia el secreto, buscando ya el olvido Sin tener y gochechila, casera y humo a Por eso iré cruzando, los sueños inconocidos Ayame y aguame, vender es ayayá Y si mañana recuerdas, a este bien perdido De yo que en el guaré, a mi padre Se fue aquel vidente, que tanto me ha querido Ojo manco y tu re, a mi tan mujer Yo quiero que tu borres, mi nombre despreciado Aniu mireja y juá, sererare y toshy Que quede para ellos, la tarde del pecado Tu amas ha enviado, ayore y aje y pa'o